Huyé cual labia a tu monte Alma abrumada del mar Hay en Jesús clara fuente Lava tu lepra mortal Huyé del mar vergonzoso Clame tu ser temeroso Cristo te ofrece reposo Oh alma abrumada del mar Oh alma abrumada del mar Quiere el maestro salvarte Tu llanto enjugará Él promete nunca dejarte Defensa fiel te será Ven pues pa'l día volando No andes más suspirando Ni te detengas llorando Tus males Jesús quitará Tus males Jesús quitará Conosión 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 Gracias.